Bienvenidos a un nuevo video división sintética. Observemos lo siguiente, sacamos la lupa, tenemos aquí un polinomio con cuatro términos donde el exponente mayor es el grado del polinomio, grado 4, n igual a 4. Ubicamos el término independiente a sub 0, el que no tiene variable, en este caso menos 8. Le buscamos los posibles factores a ese independiente, es un número que me lo divida exactamente. Puede ser positivo o negativo. El 1, 8 dividido 1, exacto, 8 dividido 2, exacto, 8 dividido 4, exacto, 8 dividido 8, división exacta. Si lo evaluamos en menos 1, decimos lo siguiente, menos 1 lo vamos a reemplazar en el polinomio a la 4. Menos 11 por menos 1 al cuadrado, menos 18 por menos 1, menos 8. Una cantidad negativa a potencia par da positivo, y 1 multiplicado 4 veces por sí mismo da 1. Cantidad negativa a potencia par da positivo, 1 por 11 da 11, negativo, con este menos. Menos por menos da más, más 18, menos 8. Observemos los positivos, los del punto, 1 más 18, 19, menos 18, menos 8, menos 19, se cancela. Ya tenemos el 0, ¿qué quiere decir? De que el polinomio evaluado en menos 1 es factor de ese polinomio. Entonces, si tenemos que ese desfactor, ya podemos garantizar la división sintética. Colocamos en orden descendente las variables 4, 3, 2, a la 1 y el término independiente. Coeficientes, dx4, 1, dx3, no hay, se llena el espacio en 0, dx2, menos 11, dx, menos 18, y el término independiente, menos 8. ¿Quién lo anuló? El menos 1. Toda esta expresión es el dividendo. Divisor. Bajamos el dividendo en el primer término de la izquierda. 1, 1, 1 por 1 da 1, más por menos da menos, 0, menos 1, menos 1, 1 por 1 da 1, menos por menos da más, menos 11 más 1 menos 10, menos por menos da más, y 1 por 10, 10. semejantes nos da menos 8 menos por menos da más 1 por 8 8 menos 8 más 8 igual a 0 este es el residuo este es el cero que estamos ratificando de esta evaluación vamos a formar ahora el nuevo polinomio este es el dividendo del nuevo polinomio y cómo se forma rebajándole una unidad a la variable si inicialmente arrancamos en x4 vamos a arrancar en el nuevo polinomio en x3 siendo estos los coeficientes 1 x3 menos 1 x2 menos 10 x y menos 8 el término independiente observemos lo siguiente al polinomio inicial le colocamos px px si al polinomio al nuevo polinomio coloquemosle p sub 1 x entonces vamos a evaluar los posibles factores del independiente o sea de menos 8 son los mismos de esta expresión si lo evaluamos en 1 quedaría 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 10 por 1 menos 8 1 al cubo quedaría 1 este quedaría menos 1 y este quedaría menos 10 menos 8 observemos que esta cantidad es diferente de 0 entonces 1 no es factor de este polinomio p sub 1 si la evaluamos para p sub para p estamos evaluando el p sub 1 cambiamosla aquí si la evaluamos para menos 1 quedaría menos 1 al cubo menos menos 1 al cuadrado menos 10 por menos 1 menos 8 una cantidad negativa a potencia impar es negativo el menos de aquí a potencia par es positivo más por menos da menos menos por menos da más menos 8 observemos los negativos menos 1 menos 1 menos 2 menos 8 menos 10 más este 10 0 que quiere decir de que este menos 1 es factor del polinomio p sub 1 en x si entonces vamos a formar nuevamente la división con el nuevo polinomio términos en x3 en x3 en x2 en x y el independiente en x3 tenemos el 1 en x2 menos 1 y en x menos 10 y el independiente menos 8 quien lo anuló el menos 1 vea lo aquí bajamos el primer término de la izquierda del dividendo todo este es el dividendo y realizamos este proceso 1 por 1 1 más por menos 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 1 menos 1 menos 2 2 por 1 2 menos por menos más menos 10 más 2 menos 8 8 por 1 1 8 menos menos 8 más 8 da 0 este es el residuo donde 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 estamos ratificando el 0 que encontramos en la evaluación de p sub 1 de p sub 1 en menos 1 liberamos espacio decimos lo siguiente el polinomio el polinomio nos dio x3 el p1 x3 menos x2 menos 10x menos 8 si donde se eliminó esta se eliminó en menos 1 pasa de signo contrario x más 1 porque pasa de signo contrario si tenemos esta expresión x más 1 igual a 0 igualamos a 0 el divisor x es igual a que menos 1 que es el valor que me da de la eliminación ya este es p sub 1 el nuevo polinomio en términos de quién me da ya me da en términos de el exponente rebajado en 1 2 x2 liberamos espacio x2 menos 2 x menos 2 x menos 8 tenemos pegamos esta expresión que traíamos de la primera división sintética ahora la segunda división sintética este me da que x de signo contrario más 1 ¿por qué? porque porque recuerde que si esto lo igualamos a 0 este sería x es igual a menos 1 que sería el menos 1 que nos eliminó x más 1 aquí que tenemos aquí podemos realizar una nueva división sintética para este o podemos visualizar que hay un trinomio el primero está potencia par coeficiente 1 el segundo del exponente es la mitad del primero con respecto a la variable ¿si? y este no tiene raíz cuadrada exacta ensayemos a ver si es un trinomio de la forma x2 más bx más c dos factores la raíz del primero x por x da x al cuadrado este es recordemos que este es el primer factor y este es el segundo factor en el primer factor ojo como van los signos el segundo término del trinomio el signo va a ser el segundo término del primer factor menos para el segundo factor el segundo término del segundo factor es la ley de signos del segundo y tercer término del trinomio menos por menos da más dos números que multiplicados den 8 y que sumados o restados den 2 negativo 8 negativo entonces quedaría aquí 4 y 2 4 por 2 8 más por menos 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 8 menos 4 más 2 menos 2 y pegamos esta misma expresión que traíamos x más 1 ¿cuántas veces se repite? 2 veces producto de potencia de la misma base conservo la misma base y sumo exponentes 1 más 1 2 entonces nos quedaría de la siguiente manera esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete hasta la próxima gracias